El placer del violador es el sometimiento. Los han castrado en forma química, en Europa existe, y lo han hecho, y han reincidido y han hecho con objetos contundentes, violaciones. Penetraciones con objetos contundentes, porque lo que le da placer es el sometimiento. No el acto sexual por sí solo, sino el sometimiento. Esto te lo explicará mucho mejor. A mí me lo explicó un psiquiatra, pero bueno. Ahora, por todo lo que estás diciendo, una persona que entonces, vamos a suponer que no hubiera llegado al límite del asesinato, pero con esa patología, encerrado durante 7, 8, 10 años, terminamos siempre en la reincidencia. Bueno, por eso te estoy diciendo que si vos tenés... Hay países en el mundo que tienen registro de ADN, hay países en el mundo que si un violador se muda a tu barrio, te avisan. Te dicen, la persona que se mudó es un violador.